Aspiramos a que este segundo semestre sea de una excelente asistencia de todos los niños, en eso estamos apostando, a eso estamos convocando a los padres, que los niños vayan a la escuela todos, todos los días, esa es la idea. Inspector, ¿hay una preocupación especial en el sistema educativo en general por el tema de las inasistencias? Sí, exactamente. Nosotros capaz que naturalizamos que los alumnos falten algún día clase durante el mes y eso a lo largo del año va sumando inasistencias que repercuten en los aprendizajes. Los últimos estudios de estadística nos muestran que los niños tienen inasistencias que no son continuas, pero hay un alto índice de inasistencia que queremos corregir, para eso el mensaje a la familia de que todos los días es importante ir a la escuela. ¿Y cómo se viene cumpliendo con el servicio en las escuelas, tanto de la merienda, el almuerzo para los estudiantes? ¿Qué nos puede informar sobre eso? Se retomó ayer el comedor tradicional, durante las dos semanas de vacaciones se estuvo trabajando con, otorgando tickets de alimentación a los papás para esas dos semanas. Eso se cumplió en todo el país en forma correcta. Tuvimos algunos reclamos que se están atendiendo, personas que no pudieron cobrar porque, bueno, había que actualizar los registros de asistencias al comedor o se cambiaron de escuela, pero casos muy puntuales que ya se están atendiendo. Bien, y ahora, inspector, ¿cuáles son los objetivos para este segundo trimestre del año? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, este es el semestre más lindo para la escuela, para nosotros, porque vemos frutificar todos los proyectos que van apareciendo en cada una de las escuelas con el involucramiento de los padres y de la comunidad. Así que a disfrutar de este segundo semestre que seguramente lo vamos a invitar a apreciar y a que nos acompañen en los cierres de todos los proyectos que se han desarrollado durante el año. Y seguramente seguir con este desafío de desarrollar o implementar el nuevo programa de educación. Es que exactamente ese es uno de los ejes de la transformación educativa, el trabajo en base a proyectos, y cada una de las escuelas está desarrollando su trabajo en torno a proyectos que en este semestre se empiezan a visualizar sus logros.